Hola amigos, amigas, abrazos, saludos, aquí estoy para indicarles el estirado de una masita, de una porción, una masita, aquí tenemos 200 gramos de masita, es para una pizza mediana, una pizza mediana, esta es la basecita de una pizza mediana, ya la tengo previamente engrasadita para que no se nos pegue en la base la masita, le voy a hacer ahorita, estirarle, le ponemos harinita en la mesa y le echamos también en la masita harina para estirarla, la estiramos bien bonito así, que es el amasado de esta masita de la pizza, es tan bonito, perfecto amasada, que se estira bien bonito, ve, ahí la estiramos parejito, uniforme, para luego ponerla en el molde, es una pizza mediana, ahí tenemos, ponemos el molde, le damos la vuelta, retiramos un poco el exceso de harina, y la ponemos ahí, en el moldecito, ahí la estiramos bonito, que quede parejito al molde, no importa, si es que sobresale un poquito del molde, no importa, en el momento que se hornea, ella se recoge un poco, y queda igualito al molde, ya, aquí, ya la tenemos estirada, entonces aquí, procedo a hacerle unos, unas agujeritos, pues se ve con un cuchillo, con un tenedor, y le hacemos así, unas picaditas, le picamos a la masa, no importa, es para que no, no se nos haga burbuja, en el momento que usted le va a hornear, entonces, ahí queda ya, picadita, ya no se hace burbuja, hasta el borde, porque los bordes saben hacerse burbuja, y ahí se quema también, entonces ya le queda ahí, lista para que repose, y se le da aproximadamente unos 5 minutos, le da un poco, y le mandamos al horno, a hornear, cuando ya esté horneadita, ahí les demuestro como sale horneadita, esta pizza mediana, adiós amigos, hasta la próxima.